Son conocidos como una de las organizaciones criminales más peligrosas del país. Su líder, una besada narcotraficante capaz de amenazar de muerte. Al otro era Cherif de la Moneda provocando su traslado al anexo Capitán Llave. Su seguridad es algo que nos tiene particularmente preocupados. Las agresiones que se desarrollan por parte del crimen organizado hay que tomarlas con seriedad porque el riesgo que se lleven adelante es elevado. Se trata de los Marchand, un temido clan narco de la población José María Caro del Espejo, que ha desafiado incluso al gobierno en más de una ocasión. Vieguito Marchand, aquí nunca te vamos a olvidar. Siempre firme con la chipe de día y a tu sábado un banteo de verdad. Este es el imponente mausoleo que los Marchand construyeron en homenaje a uno de los suyos, Diego, hermano de Antonella, heredero de este clan narco. Aquí, en la mitad de esta plaza, se levantó el castillo, el símbolo de su poderío criminal en la zona sur de Santiago. Aquí nunca te vamos a olvidar. Siempre firme con la chipe de día. Una vida de lujo, sostentación y crimen que los puso en la mira del gobierno, donde el propio ex subsecretario tuvo palabras públicas para ellos. Hay que demolerlos. Y quiero decir que el gobierno, particularmente la región metropolitana, a través de nuestra delegada presidencial, está trabajando para ese objetivo. Y va a demoler todos los memorales narco, donde quiera que estos aparezcan. Porque nadie tiene derecho a amedrentar a la población y violentar a los barrios, por mucha pena que sea la que sienta por la parte de un ser querido. Y va a ser el primer mausoleo narco demolido por orden del mandatario. Una muestra del poder del Estado frente al avance del crimen organizado. Pero los Marchand se lo impidieron. Así terminó el castillo de los Marchand, completamente destruido, pero no por el gobierno, sino por ellos mismos. Una inédita demostración de fuerza contra la autoridad, en la que incluso dejaron este amenazante rayado en contra del presidente. Su posicionamiento y su peligrosidad está caracterizada porque han sido capaces de amenazar al gobierno. Las amenazas son parte de su estrategia de posicionamiento y de poder. Tienen que demostrar ese poder. La historia criminal de este peligroso clan narco comenzó aproximadamente en el 2012. Ese año, por primera vez, el nombre de Antonella aparecía en el radar de la policía. Una década después, esta mujer lideraba un verdadero imperio de la droga. El otro hombre fuerte de los Marchand es Francisco. El padre de Antonella, juntos, lideraron esta peligrosa organización criminal hasta que la policía lo descubrió con cerca de 400 kilos de cocaína. Es así que en diciembre de 2021 se dio el primer golpe al clan durante el traslado de un cargamento desde el norte del país que era encabezado por Francisco Marchand, padre de Antonella. La siguiente en caer sería la propia Antonella. Ya en la cárcel de mujeres, esta peligrosa delincuente inició una relación de pareja con otra mujer del mundo narco. Sabrina Durán, la llamada narcoreina de TikTok, conquistó el corazón de esta peligrosa narcotraficante. Claro que la tragedia terminó de golpe con esta relación. Este brutal ajuste de cuentas a plena luz del día acabó con la vida de Sabrina Durán Montero de apenas 24 años. El nombre de Antonella había desaparecido del mapa hasta esta semana cuando se conocieron los detalles de la amenaza contra Manuel Monsalve. La amenaza proferida consistió en lo siguiente. Te vamos a poner la mano igual que tú se la pusiste a mi hermana. Esta declaración expresada en COA supone una advertencia de daño físico grave o incluso muerte. Los antecedentes fueron puestos a disposición del Ministerio Público de Rancagua. No vamos a referirnos más a los temas de seguridad, más allá de las cuestiones que hagamos en términos formales. Es muy complejo, muy complejo que Gendarmería sienta que no puede proteger a una persona que está privada de libertad en la cárcel de Rancagua. Eso quiere decir que ya estamos perdiendo la batalla por el control de las cárceles. Ahora el Ministerio Público investiga los alcances del cruce entre Antonella Marchand y el ex subsecretario del Interior en la cárcel de Rancagua. Si bien se presume que esta organización estaría desarticulada, dado que sus líderes están tras las rejas, no sería extraño que los Marchand sigan controlando su imperio criminal desde la cárcel.